entonces vamos a realizar el despiece en un apoyo y la luz que se indica como B1 vamos a realizar el despiece de esta viga que está acá fíjense que aquí están el eje 3 y el eje 4 significa que en la parte superior está el eje 1 y en la parte inferior está el eje 4 o sea es una viga continua es una viga continua que tiene eje 1 por acá estará el 1, el 2, el 3 y en la parte inferior el eje 4 ya mostramos un dibujo bien de cómo es eso entonces la viga hace parte de una luz interior es esta viga acá es una luz interior porque es una luz interna de 3 luces las columnas tienen sección de 40 por 40 centímetros el uso es para vivienda el diseño lo vamos a hacer para una resistencia a la compresión de 28 megapascales y un esfuerzo de fluencia de 420 megapascales el sistema de losa funciona en una dirección es losa aligerada en una dirección y se aligerará con casetón de guagua el sistema de entrepiso es en una dirección para la carga viva vamos a asumir un valor de 170 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados de acuerdo al uso nosotros tendríamos que buscar en el título B el uso para vivienda y definir el valor de la carga viva ya referenciamos el numeral en la cual debemos leer la carga viva pero acá voy a asumir un valor para los casetones vamos a considerar una carga muerta de 50 kilogramos fuerza por metro cuadrado también vamos a considerar acabados de piso de 170 kilogramos fuerza metro cuadrado para muros no estructurales o divisorios vamos a considerar 300 kilogramos fuerza metro cuadrado y la viga tiene una sección traversal de 0.4 de base por 0.5 metros de altura entonces las viguetas las estamos colocando en el sentido vertical sentido vertical y estamos apoyándolas en la luz más larga que nos va a generar mayor deflexión nosotros hubiésemos colocado las viguetas en el sentido vertical lo cual significa que si lo hiciéramos de esa manera para esta viga el valor de la carga que se iría del entrepiso sería mucho menor porque no estaría recibiendo la carga que le vienen de las viguetas sino que estaría recibiendo su peso propio y una parte de longitud a frente de centro a centro de las distancias de viguetas que se estén utilizando entonces esa planta es esto que está acá entonces acá tendremos yo solamente dibujé esta parte pero la vigueta hacia arriba tiene un eje 1 y hacia abajo tiene un eje 4 eso significa que nosotros tenemos una viga continua una viga continua con tres luces la luz 1-2 la luz 2-3 y la luz 3-4 y la idea es diseñar para esta viga interna o esta luz interna el momento negativo de este apoyo y también el momento positivo de la luz 2-3 en principio en principio lo que nosotros lo que nosotros tendríamos que hacer es hacer el predimensionamiento de la altura de la planta de entrepiso de acuerdo a los requisitos que establece la norma en C95A que explicamos en la clase pasada como predimensionar la altura de la losa de entrepiso entonces si es una viga simplemente apoyada o si es una viga con un extremo continuo una luz de la viga con un extremo continuo o si es una luz de la viga con ambos extremos continuos o si es una luz en voladizo allí nosotros tendríamos que aplicar los criterios que establece el código en C95A para poder determinar cuál es la altura mínima que nosotros vamos a colocarle a esa losa aligerada es lo que tendríamos que hacer nosotros en principio y lo vamos a repetir acá otra vez para recordarlo entonces esta altura de 50 centímetros sale del predimensionamiento para no tener que calcular deflexiones nosotros podemos colocar alturas mínimas menores a la altura mínima que establece el título en C95A pero al final tendremos que chequear las deflexiones que se presentan en la viga por carga viva y esas deflexiones no podrán exceder la luz de la viga dividido sobre 180 o la luz de la viga dividido sobre 360 dependiendo si los muros no estructurales son frágiles o son de mapostería estructural entonces si se excede esa deflexión por carga viva nosotros tendremos que aumentar la altura de la sección transversal pero en principio pues esa recomendación que da la norma es para no tener que calcular deflexiones por carga viva entonces acá tenemos de acuerdo a la planta que nosotros mostramos vamos a chequear la altura mínima que tendría que colocársele a esa losa de entrepiso primero chequeando las alturas en la dirección horizontal y después chequeando las alturas en la dirección vertical y de esos valores nosotros colocamos el más crítico y redondeamos al punto 5 o al 0 entonces esta era la tabla que nosotros revisábamos la tabla de C95A que son las alturas o espesores mínimos de vigas no preforzadas o losa reforzadas en una dirección a menos que se calculen deflexiones entonces estamos en vigas o losas nervadas en una dirección si son simplemente apoyadas como la que se muestra acá por ejemplo y tenemos una luz de 5 metros la altura mínima de C es sobre 16 entonces aquí tendremos 5 metros sobre 16 eso era punto 3125 nosotros podríamos aproximar este valor a punto 35 metros en una luz simplemente apoyada una viga con un extremo continuo entonces una viga con un extremo continuo esta es una viga continua que tiene dos luces una luz 1,2 que tiene un extremo continuo un extremo continuo B 3 entonces me dice que con un extremo continuo la altura mínima que tendremos que colocar es L sobre 18.5 entonces aquí tendremos 5 entre 18.5 ese valor es punto 27 metros 5 entre 18.5 ese valor es punto 27 o tenemos la luz 2,3 con un extremo continuo 1 entonces aquí es 4 sobre 18.5 4 entre 18.5 ese valor es punto 21.6 o sea punto 22 y de esta viga continua nos dirá que a la primera zona le coloquemos una altura de punto 27 metros y a la segunda zona le coloquemos una altura de punto 22 metros como mínimo pero debemos de pensar cómo construir eso entonces a toda esta viga le colocamos el valor más crítico es decir que en la zona 1.2 le colocamos una altura mínima de punto 27 la aproximamos a punto 3 y en la altura 2.4 en vez de colocar punto 22 colocamos punto 3 es decir que esta viga que tiene un extremo continuo con una luz de 5 y la otra luz de 4 a esta viga le colocamos una altura mínima de punto 30 metros en toda la longitud que tiene la viga en la primera luz punto 3 y en la segunda luz punto 3 entonces ese es el caso cuando nosotros tenemos una viga con un extremo continuo ahora cuando tenemos una viga con ambos extremos continuos entonces es como si nosotros tuviéramos la viga la luz 1.2 que tiene el extremo continuo 3 la luz 2.3 que tiene el extremo continuo 1 y que tiene el extremo continuo 4 tiene ambos extremos continuos y el voladizo entonces para el voladizo que tiene 1.5 nos dice que para vigas o losas nervadas en una dirección la altura mínima es L sobre 18.5 entonces acá en el voladizo nosotros tendremos 1.5 sobre 8 lo cual significa que en el voladizo tendríamos que colocar una altura mínima de 1.5 entre 8 ese valor me da .19 .19 metros ahora revisamos la altura de la sección traversal 1.2 que tiene un extremo continuo 3 entonces 1.2 esto será L sobre 18.5 entonces la altura que tendremos que colocarle a la luz 1.2 será 4 sobre 18.5 acá tendremos 4 ¿cuánto? punto punto 22 en la zona en la zona 2.3 la zona 2.3 tiene ambos extremos continuos tiene 1 y 2 entonces acá ambos extremos continuos L sobre 21 acá tendremos 5 sobre 21 y acá tendremos que colocarle entonces una altura de punto 23 punto 24 metros y la última luz la última luz la luz 3.4 que tiene un extremo continuo 2 entonces esta solamente tiene un extremo continuo entonces será 6 entre 18.5 0.32 entonces a esta a toda esta viga le colocamos el valor más grande entonces acá punto 35 punto 35 punto 35 y punto 35 como altura mínima entonces aquí aplicamos todas a excepción de la simplemente de la simplemente apoyada entonces de esa manera nosotros predimensionamos la altura que tenga la sección transversal del elemento entonces H mínimo es mínimo de ahí en adelante podemos aumentar el criterio de aumento es el económico y el B ya sabemos que lo revisamos en el título C21 de la NSR10 dependiendo de la capacidad de excepción de energía mínima moderada o especial entonces allí tendremos nosotros que definir el ancho mínimo que le coloquemos a las vigas o a las columnas preguntas acá de esta parte quien tiene 15 entre 8 si 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 el voladizo si si el voladizo también es un tema constructivo no es un tema constructivo para no tener que armar tanta formaleta entonces imagínense aquí colocarle una sección y acá colocarle otra sección y acá colocarle otra sección y acá colocarle otra sección entonces ya se podrán imaginar que dirá el maestro cuando eso tiene una sola viga tiene diferentes tipos de alturas entonces se vuelve complejo el proceso constructivo entonces uno diseña como piensa que se construye de manera óptima entonces es la forma como nosotros calculamos la altura para losas o vigas aligeradas en una dirección en dos direcciones cuando chequemos un ejemplo de cómo hacer el premencionamiento de una losa maciza en dos direcciones entonces utilizamos los criterios de la norma que ya están definidos en C.952 en el caso de en el caso de en el caso de nuestra en el caso de nuestra en el caso de nuestra planta completa entonces chequeamos en esta dirección en esta dirección acá tendremos acá tendremos una luz con un extremo continuo entonces ahí tendremos esa es 6 sobre 18.5 metros entonces ahí tendremos 6 entre 18.5 punto 32 punto 32 metros entonces acá tendremos una viga una luz con un extremo continuo entonces recordemos una luz con un extremo continuo L sobre 18.5 la que sigue si señor no porque no hay apoyo si con un extremo continuo no hay apoyo entonces entonces E acá CD entonces una luz con un extremo continuo DC DE una luz con un extremo continuo acá y con un extremo continuo acá esa es L sobre 21 con un extremo continuo L sobre 21 acá tendremos 5 sobre 21 acá tendremos 0.24 0.24 metros la que sigue es una luz con un extremo continuo 6 entre 18 5 esta es 0.32 0.32 metros y de la misma manera entonces estas vigas también son en una dirección entonces aquí tendremos CD una luz con un extremo continuo pero ahora acá es 8 metros entre 18 5 entonces acá tendremos 8 entre 18 5 ahí tendremos 8 entre 18 5 punto 43 la siguiente luz es una luz con ambos extremos continuos esta es 8 sobre 21 0.38 y la que sigue es una luz con un extremo continuo 8 sobre 18 punto 5 esta será 0.43 0.43 metros si analizamos las viguetas entonces las viguetas tienen la misma condición entonces esta luz tiene un extremo continuo esta luz de acá tiene ambos extremos continuos o sea que las alturas mínimas de la vigueta van a ser las mismas alturas mínimas que tiene la viga entonces si se dan cuenta la altura mínima que tendremos que colocarle a esta planta de entrepiso tendrá que ser de 0.43 altura mínima estoy subiéndola a punto 50 que es la altura que tienen las viguetas punto 5 por punto 4 por punto 5 entonces vendrá una pregunta ¿por qué se subió tanto? ¿por qué se subió 7 centímetros? va a depender del ancho mínimo que nosotros le coloquemos y de la altura mínima para que nos cumpla siempre es un pre-dimensionamiento o sea este inicio podría ser una viga o una losa aligerada en una dirección que tenga una altura de punto 45 y un ancho de punto 25 es nuestro inicio es un pre-dimensionamiento pero ahí no nos quedamos él nos va a cambiar ya cuando comencemos a hacer diseño acortante de acuerdo al tipo de acero que nosotros seleccionemos y coloquemos en una sola línea pero es altura mínima altura mínima pues yo me puedo subir hasta dónde hasta lo económico y siempre y cuando cumpla la estructura fíjense que acá estamos colocando vigas de ancho de punto 40 y altura de punto 5 ancho de punto 40 y altura de punto 5 entonces el mínimo nos está dando punto 43 de altura mínima la dejamos en punto en punto punto 50 nos subimos eso entonces lo que viene es lo que siempre hacemos nuestro análisis de carga muerta del entrepiso para transferir la carga a las vigas que vamos a analizar entonces acordémonos los aligerados en una dirección tiene loseta superior loseta inferior se aplica viguetas tiene también muros no estructurales o divisorios acabados de piso aligeramiento y loseta inferior el mismo análisis de siempre si fuese una losa maciza en una dirección recuerden que la carga que no aplica la carga que no aplica es la carga del peso de viguetas y la carga de aligeramientos si fuese una placa maciza en una dirección entonces nuestro 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 corte nuestro corte tipo de la sección transversal de la placa aligerada en una dirección esta placa tiene los 0.5 metros de alto la altura de la viga es la misma altura de las viguetas con una loseta superior de 0.05 metros una loseta inferior de 0.03 metros el ancho de las viguetas es de 0.10 metros la distancia libre es de 0.9 metros y la luz libre la luz libre la luz de cálculo la luz de cálculo es 8 metros pero la luz libre es los 8 metros menos un b medio acá menos un b medio acá o sea 8 metros menos un b b medios de acá más b medios de acá es 0.4 o sea que a la luz de 8 metros le quito 0.4 y la luz libre es de 7.6 metros cuando nosotros hacemos un análisis entonces tomamos el cálculo de la luz centro a centro eso significa que nosotros tendremos 3 vigas con 3 luces de 8 metros haciendo el cálculo centro a centro acá vamos a hacer un cálculo aproximado para obtener momentos que es válido siempre y cuando se cumplan unas condiciones que define el código en el título c.13.5 y deben cumplirse todas esas condiciones entonces luz libre de 7.6 metros y procedemos a hacer nuestro análisis de carga muerta tendremos loseta superior .05 por 2400 kilogramos fuerza por metro cúbico loseta inferior .05 kilogramos fuerza .03 metros por 2400 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos acabado de piso el valor que nos da el enunciado del problema si no nos los da lo buscamos en el código muros no estructurales va a depender del uso en el caso del problema se da si no se da lo buscamos en el código de acuerdo al uso el aligeramiento lo da al proveedor las viguetas entonces para las viguetas como ya calculamos la loseta inferior y la loseta superior tomamos un B medios y otro B medios que nos da un B por la altura de .42 que no tiene en cuenta el peso de la loseta superior y la loseta inferior por un metro por un metro por 2400 y lo dividimos entre la distancia centro a centro que para este caso es un metro y con eso hacemos el análisis de carga muerta la carga viva va a depender del uso en este caso el problema lo da si no lo diera entonces de acuerdo al uso buscamos cuánto es esa carga muerta esa carga viva ¿qué dice el código para utilizar unos momentos aproximados en losas o en vigas en una dirección? dice que nosotros podemos utilizar unos unos momentos aproximados y unos cortantes aproximados para losas o vigas en una dirección entonces dice que losas que trabajan en una dirección pueden ser macizas o ligeradas construidas monolíticamente con sus apoyos se pueden analizar como losas continuas sobre apoyos simples con luces iguales a las luces de la losa y se desprecia el ancho de la viga y su efecto torsional es decir que se toma la luz libre entre apoyos dice que cuando la red torsional de la viga del apoyo extrema o de los apoyos intermedios influyen en la distribución de momentos de la vigueta debe tomarse en cuenta este efecto y el análisis puede realizarse por cualquiera de los métodos descritos en C8 o bien utilizar los valores aproximados de C.5.5.3 y en lugar de hacer un análisis detallado es decir modelar la viga en SAT 2000 o solucionar la viga por cualquier método de análisis estructural en las losas en una dirección pueden utilizarse los siguientes momentos y cortantes aproximados en lugar de un método más exacto de análisis siempre y cuando se cumplan los cinco requisitos que se muestran a continuación el primer requisito es que existan dos o más luces entonces en este caso la viga tiene una dos y tres luces primera condición está ok la segunda condición que establece el código es que los vanos son aproximadamente iguales sin que el mayor de los vanos adyacentes sea en más del 20% al menor para este caso las luces son iguales entonces no va a haber diferencia si entonces esta luz y esta luz son luces adyacentes son iguales no tienen diferencia del más del 20% pero si tuviéramos por ejemplo acá una luz de 8 metros y acá una luz de 5 metros entonces ya se estaría excediendo en más del 20% porque este es de 5 metros entonces 3 entre 8 nos va a dar más del 20% no aplicaría si si la luz adyacente excede a su luz en más del 20% por ejemplo si esto fuese 8 y esto fuese 5 es 5 menos 8 8 menos 5 5 entre 8 por punto es 62 o sea ya esto estaría excediendo una diferencia de si fuese 5 metros de 37.5% entonces no aplica porque la diferencia en porcentaje que hay entre las luces adyacentes debe ser máximo del 20% entonces para este caso como las luces adyacentes son iguales la luz 1-2 es de 8 metros y la luz 2-3 de 8 metros no se presenta esa excedencia del 20% entre las luces adyacentes si revisamos las luces adyacentes de la viga 3-4 con 2-3 también son iguales no exceden más del 20% entonces esa segunda condición estaría cumpliendo también una cuarta condición es que las cargas estén uniformemente distribuidas entonces para el caso de esta viga las cargas van a ser uniformemente distribuidas en todas las luces no va a haber una carga puntual actuando cumple también los elementos sean prismáticos cumple también y que la relación entre la carga viva no mayorada no exceda en tres veces la carga muerta no mayorada esta la vamos a chequear y también debe cumplirse que la relación entre la carga viva no mayorada no exceda en tres veces la carga muerta no mayorada entonces acá lo que está diciendo es que la relación que existe entre la carga viva no mayorada no exceda tres veces la carga muerta o que la relación que existe entre la carga muerta y la carga viva sea menor o igual que tres entonces cumplida todas esas condiciones nosotros podremos utilizar los valores de momentos aproximados que nos define el código en el numeral c.1355 de la nsr10 con que no cumpla una ya que ha descartado debe cumplirlas todas y es un método aproximado que nos permite el código utilizar para el diseño de vigas en una dirección o losas aligeradas o macizas en una dirección si comparamos los valores que nos da estos momentos aproximados con lo que establece un análisis detallado varían bastante entonces nuestro análisis de cargas como lo mencionaba las que siempre aplican para carga muerta loseta superior loseta inferior acabado de piso aligeramiento muros no estructurales y viguetas entonces sabemos que loseta superior espesor por peso específico del concreto el espesor de la loseta superior son 5 centímetros multiplicados por el peso específico del concreto en kilogramos fuerza sobre metros cúbicos ahí tendremos que el producto de 0.05 por 2400 es 120 kilogramos fuerza metro cuadrado loseta superior que tiene espesor de 5 centímetros para loseta inferior tiene espesor de 3 centímetros entonces el mismo procedimiento loseta inferior espesor por peso específico del concreto espesor de .03 peso específico 2400 y acá tenemos 72 para acabados de piso entonces acabado de pisos si nosotros conocemos el peso específico del piso que vamos a instalar y el espesor de ese piso multiplicamos el peso específico por el espesor o si está en el código leemos cuánto es el valor de acuerdo al tipo de acabado de piso que instalemos y que esté definido en el código para el caso del problema es un valor dado de 170 kilogramos fuerza por metro cuadrado el problema nos dice acá que para acabados de piso acabados de pisos usemos 170 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados también nos dice que para muros 300 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados y que para casetón de guado aligeramiento 50 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados son valores dados entonces acabado de piso 170 casetón de guado 50 un valor dado para muros no estructurales el problema también da el valor y para viguetas será B medios y B medios que me da un B por la altura de la vigueta descontándole el espesor de la loseta superior y el espesor de la loseta inferior por un metro de longitud de la vigueta por el peso específico del concreto y eso dividido entre la distancia centro a centro de vigueta por un metro de fondo el B de vigueta es punto uno la altura es de punto 42 a esos 50 centímetros le estoy descontando los 8 centímetros de la loseta superior y la inferior esto tiene 50 centímetros acá le descuento la loseta superior que son 5 y la loseta inferior que son 3 50 menos 8 es 42 centímetros o sea punto 42 metros y no superpongo el peso de la loseta superior y el peso de la loseta inferior entonces allí hacemos el cálculo punto uno por punto 42 por uno por 2400 dividido entre uno por uno y acá calculamos el valor para obtener el peso de la carga muerta por unidad de área en la losa entre pisos de las viguetas y hasta allí quien tiene preguntas entonces eso eso que estamos repitiendo que estamos repitiendo aquí es lo que vamos a repetir en el parcial que vamos a hacer así arranca nuestro parcial obviamente pues yo les entrego el premencionamiento de la planta de entrepiso luego sumamos todos los valores 120 192 362 412 612 y 100.8 812.8 la suma de todos los valores de la carga muerta y con eso tendremos nuestra carga muerta por unidad de área que actúa en la losa entrepiso para este caso 812.8 kilogramos fuerzas sobre metros cuadrados ahora necesito transmitir la carga muerta de todo este entrepiso a toda esta viga de acá la pregunta es cuánto es la longitud aferente que se lleva esta viga aquí muchas gracias daniel 5.5 entonces media luz hacia la derecha acá son 6 entre 2 3 metros media luz hacia la izquierda 2.5 es decir 3 más 2.5 son 5.5 multiplico una carga por unidad de área de la losa de entrepiso por la longitud frente 5.5 metros pero en el análisis de carga muerta yo no he tenido en cuenta el peso propio de la viga entonces le sumo el peso propio de la viga vamos a tomarlo completo si no le vamos a descontar a la viga el espesor de la loseta superior ni el espesor de la loseta inferior para la viga la cual vamos a calcular el peso propio entonces tendremos que la carga de servicio muerta que llega a la viga que vamos a analizar es la carga muerta del entrepiso multiplicado por la longitud a frente más el peso propio que tiene la viga nuestra carga muerta de servicio del entrepiso es 812.8 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados 812.8 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados esa viga tiene una longitud a frente de 5.5 metros y con eso ya calculamos el peso propio que le transmite la losa de entrepiso a la viga pero ahora le sumamos a la viga el peso propio del elemento que estamos analizando estamos analizando una viga que tiene una sección transversal de .4 metros una altura de .5 metros y un peso específico de 2.400 acá podríamos colocar .42 pero vamos a colocar la altura de la viga completa porque no es representativo en área con respecto a toda la losa de entrepiso entonces acá colocamos la altura y obtenemos el valor de la carga de servicio muerta de la losa de la viga que vamos a analizar .1 por .42 por 2400 .1 por .42 por 2400 100.8 no sé a quien le da distinto .1 por .42 por 1 por 2400 100.8 me da ese me da ese valor listo entonces ya calculamos nuestra carga de servicio muerta que llega a la viga que estamos analizando ahora mi carga de servicio viva entonces mi carga de servicio viva la carga de servicio multiplicada por la longitud aferente la carga de servicio pues es un valor que da al enunciado del problema que para este caso es 170 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados entonces tendré que multiplicarla por su longitud aferente que son los mismos 5.5 metros entonces acá tendremos nuestra carga viva de servicio que es la carga muerta de entrepiso por la longitud aferente acá tenemos 935 170 por 5.5 935 kilogramos fuerza 935 kilogramos fuerza sobre metros entonces ahora lo que tendremos que hacer es chequear la relación entre mi carga de servicio muerta y mi carga de servicio viva que sea menor o igual que 3 para corroborar de que podemos utilizar esos momentos aproximados entonces nuestra carga de servicio muerta es 4950 punto 4 y nuestra carga de servicio viva es 935 entonces esta relación existente entre la carga de servicio muerta y la carga de servicio viva debe ser menor o igual que 3 para que podamos aplicar este método si no cumple entonces no podemos aplicar ese método entonces acá tenemos carga muerta de 4950 punto 4 kilogramos fuerza sobre metros y carga viva de 935 kilogramos fuerza sobre metros este valor aquí es 4950 punto 4 entre 529 529 entonces esto no cumple razón por la cual no podríamos utilizar esos momentos aproximados no podríamos utilizar esos momentos aproximados que recomienda el código en C.1355 de la NSR10 no podríamos utilizarlos entonces voy a utilizarlos bajo el supuesto que esto está cumpliendo para que veamos cómo se utilizan cómo se utilizan esos momentos aproximados o sea acá no cumpliría no puedo utilizar esos momentos entonces tendríamos que analizar nuestra viga en el SAC2000 pues que la analizamos en 5 momentos en en la analizamos en el SAC2000 y calcular momento negativo acá momento negativo acá momento negativo acá y momento negativo acá y para esos momentos negativos que van a ser unos momentos al centro entonces diseñamos para momentos negativos para momentos positivos podríamos pues modelarlo y obtener esos valores y con esos valores diseñar si se cumplen todas las condiciones vuelvo a repetir para este caso no se está cumpliendo una condición entonces no aplica vamos a utilizar esos momentos aproximados para nivel de ejercicio a nivel de ejercicio para ver cómo se aplica listo pero acá no estaría cumpliendo ok entonces lo que tenemos nosotros es nuestras distancias centro a centro a mayoramos nuestra carga 1,2 de la carga de servicio muerta más 1,6 de la carga de servicio viva entonces 1,2 de la carga de servicio muerta la carga de servicio muerta que nos dio 4,950.4 y 1,6 de la carga de servicio viva que nos dio 9,35 entonces para esa viga nos da una carga última de 7,436.48 pueden verificar acá este valor entonces lo que tendríamos que hacer nosotros es nuestras distancias centro a centro apoyo 1 apoyo 2 apoyo 3 y apoyo 4 8 metros y el análisis de nuestra distancia centro a centro esto tiene punto 4 todas las columnas donde se está apoyando es de punto 4 entonces en todas las zonas nos va a quedar una luz libre de 7.6 metros acá una luz de 7.6 metros y acá una luz de 7.6 metros este es el ancho de las columnas entonces la que vamos a analizar nosotros es esta de acá o vuelvo y repito pues modelamos esto en el SAC 2000 y obtenemos los momentos el procedimiento va a ser el mismo para su presión de el acero por momento negativo y por momento positivo que ya lo habíamos que ya lo habíamos realizado entonces si esta luz 1.2 esta luz 1.2 está por fuera como la llamamos luz exterior o luz interior luz 1.2 está por fuera como la llamamos exterior o interior luz 3.4 estará por fuera como la llamamos exterior o interior la 2.3 está por dentro o por fuera de las dos luces interior entonces tenemos una luz 1.2 que es exterior una luz 3.4 que es exterior una luz 2.3 que es interior una luz que está dentro de dos luces que es la luz 1.2 y la luz 3.4 este apoyo de acá como lo llamamos apoyo exterior o interior este apoyo de acá como lo llamamos apoyo exterior o interior el apoyo 2 como lo llamamos interior o exterior y el 3 como lo llamamos exterior o interior entonces este apoyo está por fuera un apoyo exterior este apoyo está por fuera es un apoyo exterior Este apoyo está por dentro, es un apoyo interior, y este apoyo está por dentro, es un apoyo interior. Esta cara de acá, ¿cómo la llamaremos? ¿E exterior o interior? Esta cara de acá está por dentro. ¿Listo? Este es primer apoyo interior. Primer apoyo interior cuando veo la viga de 1 a 2. Entonces, este primer apoyo interior, este primer apoyo interior tiene una cara interior y tiene una cara exterior. Entonces, así el código nombra los apoyos exteriores o interiores para poder ponerle los valores de momentos aproximados. ¿Cuáles son esos valores que me dice el código? Entonces, el código dice, para los momentos positivos, las luces, los vanos extremos o las luces extremas, me dice que cuando el extremo es discontinuo y no está restringido, el valor del momento es W por ln cuadrado sobre 12. Es decir, como si tuviese un patín. Ese apoyo se pudiese mover horizontalmente. El extremo es continuo y no está restringido. O el extremo es continuo y es monolítico con el apoyo. El momento es W ln cuadrado sobre 14 para las luces exteriores. ¿Qué momento? Momento positivo. Entonces, de luces exteriores. Entonces, tengo luces exteriores. Acá tengo esta luz exterior, 1, 2. Y esta luz exterior, 3, 4. Me dice el código. Momento positivo. Vanos extremos. O sea, luces exteriores. Ese término vanos es mexicano. El extremo es continuo, es monolítico con el apoyo. Entonces, el momento máximo positivo de las luces exteriores es la carga última por la luz libre elevada al cuadrado sobre 14. O, en los vanos interiores, el momento es W por ln cuadrado sobre 16. Entonces, en los extremos, los momentos máximos positivos, W ln cuadrado sobre 14. En las luces interiores, W por ln cuadrado sobre 16. Vanos exteriores, W ln cuadrado sobre 14. W ln cuadrado sobre 14. Vano interior, W ln cuadrado sobre 16. Pero el ln es la luz libre entre las caras de los apoyos. Entonces, aquí tenemos luz exterior, luz exterior, luz exterior, luz interior, luz interior, luz interior. Entonces, ya salimos de los momentos positivos aproximados que podemos colocarle a esa viga cuando cumple todas las condiciones. Ahora vamos con los momentos negativos. Entonces, en los momentos negativos, ¿qué tenemos en los momentos negativos? Nos dice acá, que momento negativo en la cara exterior del primer apoyo interior con dos luces. Si tenemos dos luces, entonces, momento negativo en la cara exterior del primer apoyo interior. El valor es W ln cuadrado sobre 9. Está descartado porque nosotros tenemos más de dos luces. Entonces, nos dice que cuando tenemos más de dos luces, el momento negativo en la cara exterior del primer apoyo interior es W ln cuadrado sobre 10. Entonces, nos dice que el momento negativo en la cara exterior del primer apoyo interior es W ln cuadrado sobre 10. Ahora, este es mi primer apoyo interior cuando veo la viga de 4 a 3. Entonces, cuando veo la viga de 4 a 3, entonces, el momento negativo de la cara exterior del primer apoyo interior es W por ln cuadrado sobre 10. Entonces, ya con eso tenemos el momento negativo en la cara exterior del primer apoyo interior. El momento negativo en la cara exterior del primer apoyo interior es W ln cuadrado sobre 11. Entonces, en los demás apoyos interiores, entonces, acá tenemos este es W ln cuadrado sobre 11, W ln cuadrado sobre 11. En los demás apoyos interiores, W ln cuadrado sobre 11. Y en los demás, W ln cuadrado sobre 11. Este es momento negativo en la cara exterior del primer apoyo interior es W ln cuadrado sobre 11. O si el momento negativo es W ln cuadrado sobre 11. O si el apoyo es W ln cuadrado sobre 11. Y cuando el apoyo es W ln cuadrado sobre 11. Entonces, los momentos negativos de las caras interiores, como se están apoyando en una viga de borde, este acá es W ln cuadrado sobre, apoyado sobre una columna sobre 16. Y acá este también es W ln cuadrado sobre 16. Y acá este también es W por Ln cuadrado sobre 16. Entonces, tenemos el momento negativo del apoyo 1, del apoyo 2, del apoyo 3 y del apoyo 4. Y el momento positivo de la luz 1, 2, de la luz 2, 3 y de la luz 3, 4. Y lo que viene es calcular esos momentos positivos y negativos. Y calcular la cuantía requerida y colocarle un área de acero, colocarle un área de acero colocado. Hasta acá, ¿quién tiene preguntas, muchachos? Listo. Entonces, el promedio de las dos luces. No lo había mencionado. ¿Dónde dice eso? Para el cálculo de los momentos negativos, la luz libre se toma como el promedio de las luces libres de los vanos adyacentes. Es decir, que para el apoyo 1, hacia la izquierda no tengo luz, hacia la derecha la luz es la luz libre de 7.6. Para el apoyo 2, entonces tendré que tomar la luz libre de 7.6 más la luz libre de 7.6, los vanos adyacentes 1, 2 y 2, 3. Y para el apoyo 3, el promedio de las luces adyacentes, entonces esta luz de acá más esta luz de acá. Y para esta de acá, pues será el de la izquierda, hacia la derecha no tengo nada, entonces es la luz esta. Como los valores son iguales, la luz libre es 7.6 para el cálculo de los momentos negativos. Entonces, tendremos que calcular carga última por 7.6 sobre 16. Carga última por 7.6 al cuadrado sobre, acá nos va a generar mayor momento el que tiene menor denominador, ¿sí o no? Es decir, que vamos a tomar el más crítico, y el más crítico es con 10. Acá lo mismo con 10, y acá la carga última por la luz libre es sobre 16. Entonces, podríamos hacer el ejercicio de chequearlos. Entonces, nosotros estamos concentrados en el 2 y en el 3. Pues, calcularíamos el 1. Nosotros tendremos, recordemos que, para el apoyo 1, tendremos que calcular el momento máximo actuante negativo, y calcular su cuantía requerida y el acero a colocar. Para 2, el momento negativo, calcular su cuantía y el acero a colocar. Para 3, calcular su cuantía y el acero a colocar. Para 4, calcular su cuantía y el acero a colocar. Para la luz 1, 2, calcular el momento positivo y el acero a colocar. Para la luz 2, 3, calcular la cuantía requerida y el acero a colocar. Para 3, 4, calcular la cuantía requerida y el acero a colocar. Es decir que para solamente esta viga tendremos que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cálculos de acero a colocar. 7 cálculos de acero a colocar. Y para diagrama de cortante entonces aquí serían 2 y 2 son 4 y 2 son 6, 6 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son 10. En una sola viga tenemos que hacer 10 cálculos. 7 cálculos para calcular acero a colocar por flexión y 6 cálculos para colocar acero a cortante. Pero eso no lo vamos a hacer manual. Lo que necesitamos son los valores de momento máximo negativo, momento máximo positivo, hoja de Excel, hoja de MatCat, hoja de Matemática, lo que sea. Cortante, cortante último diseño, hoja de Excel, MatCat, Matemática, lo que sea porque esto manualmente no lo terminamos. Entonces revisemos los momentos que nos interesa. Este, W, L, N cuadrado sobre 10, que es el más crítico porque tiene menor denominador. Momento negativo del apoyo 2, momento negativo del apoyo 3 son iguales. O sea, acá nos damos cuenta. El más crítico del apoyo 2 es W, L, N cuadrado sobre 10. Y acá el más crítico de estos dos es W, L, N cuadrado sobre 10. Entonces, si modeláramos nuestra viga, entonces tomáramos el valor real en el centro del apoyo. Pero acá estamos utilizando los valores aproximados. Entonces, el más crítico, en 2 y 3 son iguales. W, L, N cuadrado sobre 10. Entonces, si las luces fuesen diferentes, libre, la luz 1, 2 y la luz 2, 3, nosotros utilizaríamos el promedio de las dos luces para el cálculo del momento negativo del apoyo 2. Entonces, tendríamos acá, que son iguales, el momento negativo del apoyo 2 al momento negativo del apoyo 3. Y es la carga última por la luz libre elevada al cuadrado sobre 10. Es decir, la carga última, 7,436.48, carga última, verifiquemos que es ese valor, 7,436.48 kgf, multiplicado por la luz libre, la luz libre de 7.6 metros, 7.6 metros elevado al cuadrado y eso dividido sobre 10. Entonces, obtenemos el valor del momento último actuante en el apoyo negativo 2 y 3. Preguntas, hasta allí, ¿quién tiene? Sí. Los momentos internos, así es. Entonces, nosotros tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? Entonces, para este apoyo 1 y para este apoyo 4, calcular el momento W, L, N cuadrado sobre 16 y diseñar para ese momento de 1 y 2. Entonces, no lo vamos a hacer, o lo haremos más adelante para chequear cómo hacer la supresión del acero de los apoyos exteriores, donde el acero termina con un gancho, ¿no? Acá no termina con gancho, acá el acero va a derecho. Sí, señor. Lo que el tiempo les alcance y solamente, pues, yo pienso que les alcanza para un solo tramo. Pregunta de esta parte hasta acá, ¿quién tiene? Si utilizáramos momentos aproximados, ni siquiera, bueno, no usamos SAC, usemos momentos aproximados. Más rápido aún. Si tengo dos luces, los momentos cambian, ¿no? Entonces, dos luces, mis momentos cambian porque acá me dice, momento positivo, vanos extremos, discontinuo, no está restringido, este no aplicará. Acá el extremo es continuo, es monolítico con el apoyo o momento negativo en la cara exterior del primer apoyo interior para dos vanos. Acá lo tengo, WLN cuadrado sobre 9. Y si la viga está apoyada en una viga de borde, es este valor. Y si no es este valor, o sea, acá, listo. No analizamos, sino que tenemos de una vez los valores de los momentos negativos. Apoyo interior, WLN cuadrado sobre 9. Apoyo exterior, dependiendo si se apoya en viga de borde o si se apoya en columna. Y los momentos positivos, vanos interiores no tengo porque los dos son exteriores. Entonces, WLN cuadrado sobre 14. Podría ser eso. Utilice los momentos aproximados de C.1355. Y no hay necesidad de utilizar SAC, no hay necesidad de utilizar nada, sino que acá tenemos los valores si se utilizan en los momentos aproximados. Bueno, y pensaría que por acá es como más rápida la cosa. Sí, sí, vanos son luces. Sí, si tienen dimensiones diferentes, por ejemplo, que sean dos. Digamos que esto es 7 metros. ¿En cuánto está excediendo? Entonces, estos son dos metros de diferencia. Entonces aquí tendremos 2 dividido entre 7. ¿Esto cuánto es? 2 entre 7. Esto es el 28%. O sea, esto no cumple. O sea, no cumple porque la diferencia de estos dos vanos es de más del 20%. Si fuese 6, creo que sí cumpliría. Si acá tendríamos 6, entonces ya esto es 1 sobre 7. 1 sobre 7, que es 1 entre 7. El 14%. 14%, o sea, esto estaría ok. Y podríamos utilizar. Entonces, cuando fuésemos a calcular acá el momento negativo, entonces acá el que nos gobierna como son dos luces es este, WLN cuadrado sobre 9. Acá el LN es el promedio de las luces, o sea, 7 más 6 sobre 2, 6.5 metros. Entonces, significa que aquí tendríamos el valor de la carga última que llegara. El promedio de las luces adyacentes es 6.5 metros elevados al cuadrado sobre 9. Entonces ese sería el valor del momento negativo de mi apoyo interior. Ok, entonces nosotros tendríamos acá, para el momento negativo del apoyo interior 2 y apoyo interior 3, 42.953.11 kilogramos fuerza por metro. Y vamos a calcular la cuantía para ese momento negativo, para una resistencia a la compresión de 28 megapascales y un Fy de 420 megapascales. Entonces ahí podrían ustedes probar su hoja de cálculo y verificar si el valor que está dando es el que yo tengo acá. Entonces vamos a asumir que para una línea de ceros, la profundidad efectiva es aproximadamente a H menos 6 centímetros. La altura de la viga es 50 centímetros menos los 6 centímetros. Esto es 0.44. Entonces el K requerido es el momento actuante sobre B por D elevado al cuadrado. El M es el Fy sobre 0.85 F' C. Fy 420 megapascales dividido sobre 0.85 por 28 megapascales. Y es 7.65 el K requerido del momento sobre B por D elevado al cuadrado. Esto es 554.663.094. Y meto todos esos valores en la fórmula para calcular la cuantía requerida. Cálculo de la cuantía requerida. 1 sobre M por, abro paréntesis, 1 menos la raíz de 1 menos 2 M por K requerido sobre 0.9 por Fy. Preguntas, dudas, hasta acá. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? Gracias. Ok. Entonces calculamos nuestra cuantía requerida para momento negativo. Y debemos chequear que esa cuantía esté entre la cuantía mínima y la cuantía máxima. La cuantía máxima que es el 72% de la cuantía balanceada, la mínima que es 14 sobre Fy, el Fy entre el Fy en kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Creo que la cuantía máxima para F'C de 28 megapascales y 420 es como 0.020 algo. Entonces acá nos... Ok. Gracias. 0.0204 0.0204 Nuestra cuantía requerida es menor que la máxima y es mayor que la mínima, o sea que está ok. Y ya con esto procedemos a calcular el área de acero requerido y buscamos una combinación de área de acero de tal forma que el acero colocado sea mayor o igual que el requerido. Entonces tendremos que el área de acero requerido es la cuantía requerida de 0.073 por el B por el D. Es decir, 0.0173, el B que es 40 centímetros y la profundidad efectiva que es 44 centímetros. Allí tendremos un área de acero requerido y debemos colocar una 30.48. Entonces aquí tenemos 0.0173 por 40 por el B. Esto no está elevado al cuadrado. 30.48, 30.45 tengo yo aquí. Listo, 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 30.48. Entonces 6 número 8 son 36 y el acero a colocar que es 36 es mayor que el área de acero requerido de 30.45 está ok. Y estas 6 número 8 no están excediendo el área de acero máximo que yo puedo colocar. Porque si lo tienes ahí en el Excel, entonces ayúdame con este cálculo. 0.0204 por 40 por 44. ¿Cuál será el área de acero máximo que puedo colocarle? Máximo podemos colocarle 35 centímetros cuadrados y nosotros acá estamos colocándole 30.6. O sea, todavía no excedemos el valor de cuantía máxima. O sea, está ok. El área a colocar es mayor que el área requerida. Pero el área a colocar no está excediendo el valor de cuantía máxima que nos permite el código de 35.99. ¿Listo? Y dejemos hasta acá.